Bueno, gracias Stanley, presidente municipal. El día de hoy se han hablado de muchos puntos importantes, pero creo que el más relevante es la situación de que no hay dinero, o inclusive no se ha ejecutado el dinero de la 81-14 para arreglar caminos, y lo peor, lo que acaba de decir Cristian, hasta marzo muy probablemente va a haber asfalto en la Municipalidad de Grecia, así que los caminos van a estar en malas condiciones todos estos meses y los del pasado también. Sí, efectivamente esto es una responsabilidad administrativa completamente, nosotros como Consejo Municipal no podemos seguir apechugando las ineficiencias que están habiendo y las irresponsabilidades por no hacer lo que corresponde, creo que nosotros como órgano fiscalizador tenemos que alzar la voz como Consejo Municipal, hoy queda demostrado que la administración, aunque no esté de acuerdo, no es problema ya, estamos en una clara y evidente realidad, y es que las comunidades ya no soportan más, el ver las calles como están, da vergüenza, da pena que uno día a día atiende a las personas y a los ciudadanos, porque lo buscan a uno, porque ven en uno la Municipalidad de Grecia, no entienden que una cosa es la competencia del Consejo, de otra es la competencia de la administración, y no está la obligación a la ciudadanía, estamos nosotros en el deber de informarle a la ciudadanía cómo están ocurriendo las cosas, y hoy lo que estamos buscando a través del control político es eso, es hacerle ver a la ciudadanía que nosotros también sentimos la problemática del ciudadano como tal, porque la administración permitió que quien estaba dirigiendo el departamento del IDC, pasara desapercibido el que dejara vencer el contrato. Es el responsable de que hoy Grecia no tenga asfalto. Así es, estamos hablando que el contrato estaba para modificarse en tiempo, en julio, fue la sesión justamente en julio cuando yo no estuve presente, porque me encontraba trabajando fuera del país, y en esa sesión de julio debía haberse renovado el contrato y no llegó al Consejo Municipal. Entonces imagínense ustedes desde cuándo se tuvo que prever el vencimiento del contrato para poder seguir las funciones como corresponden. 835 millones era el presupuesto de la 81-14. Para este año. Para este año, y se está tomando 35 para hacer estudios de un puente que creo que era el puente de Oasis, que al final se le está quitando la plata para otra cosa, y el restante, como 300 y resto millones para el proyecto Modbit, que es para la calle de Puente Piedra, de Rincón de Salas, de Fanala, Rincón de Salas. ¿Y los otros 500 millones? Están sin ejecutar, porque no se van a ejecutar. Esta plata va a pasar a un superávit, ¿verdad?, para el próximo año, y no va a ser todo ejecutable. Entonces, para dejarle claro a la gente, en estos momentos, entonces, como lo que usted nos está diciendo es que los 800 millones prácticamente no se han ejecutado nada, solo están presupuestados 30 para el estudio del puente, que se va a destinar a otro lado, y también 300, que es para el Modbit de Fanala a Rincón de Salas, y 500 millones prácticamente no se ejecutaron este año ya. Claro, la mayoría, recuerde, lo que se ejecuta es en el pago de planilla, porque eso es lo que se ha hecho, pagarle a los trabajadores, pero los proyectos en las calles no se han visto. ¿Por qué? Porque lo que es demarcación vial lo paga una empresa privada. Lo que es el tema ahora de limpieza mecanizada es lo que se está haciendo, como para decir, tenemos a los trabajadores haciendo, pero al final de cuentas, los trabajadores no son los culpables de esto, porque tienen una jerarquía que es la que tiene que garantizar que los procesos salgan. Y aquí lo que ha pasado en estos tres años es que no ha habido una planificación ni una jerarquía que instruya las dependencias y les dé el seguimiento como deben de ser. Aquí cada quien anda por su lado, hacen lo que les da la gana, y al final de cuentas, simplemente salen con una pequeña justificación, no podemos, ahora la nueva ley de contratación administrativa no nos lo permite, y como lo dije antes y lo vuelvo a señalar, la Máster Alina Álvarez tiene toda la razón cuando indica que los recursos son para ejecutarlos y no para tenerlos empantanados, porque ella con responsabilidad, como directora financiera, ha hecho su trabajo a cabalidad. Los recursos están presupuestados, pero no les gustan. Los recursos corresponden, pero quienes tienen que ejecutar no los ejecutan. ¿Y sabe qué es lo que pasa, Rodolfo? ¿Y qué es lo que más condena? Porque hoy se vía en esta modificación presupuestaria. Tiene que venir Alina o Paula a defender lo que los demás departamentos necesitan. No es posible que la jerarquía de sus propios departamentos ni siquiera se interese en que el Consejo Municipal les resuelva las cosas. De verdad que esto molesta, y no es la molestia Andrés, es la molestia colectiva de casi el 98% de todo el Consejo Municipal. Ahora Andrés, el tema del edificio municipal, que también nos lo nombró Cristian, el tema del comedor es un desastre, ¿verdad? Es una vergüenza, están nadando sobre caca, porque esa es la verdad. Están comiendo sobre heces humanas y eso es insalubre. No es posible que la plata se presupuestara, el año pasado se presupuestara esta, y no fueran capaces de ejecutar el proyecto, ni a quien le correspondía hacer los diseños lo hiciera, ni a quien le correspondía hacer el tartel lo hiciera. Este edificio es de que tuviera, ojalá, una orden sanitaria, porque este techo es una vergüenza. Aquí tenemos que capearnos las boleras, tenemos que capearnos los resbalones en el piso, porque aquí usted ve tarros, cuando hay un aguacero usted ve tarros por todas partes, porque en todo el Palacio Municipal hay rigueros de agua. No podemos ya estar más así, se presupuestaron 100 millones para el techo, y quien le correspondía hacer los estudios no lo hizo. Y como ya no lo hizo, entonces hay que utilizar los recursos en lo que sí se puede hacer. Y tampoco se abren investigaciones, y también el tema de las demoliciones, que molestó también mucho a la vicealcaldesa. Ah, es que hoy fuimos mentirosos, y es que eso es lo que me enoja. Hoy se dijo que lo que dijimos en el consejo fueron falaces. Bueno, ahora me están diciendo que mañana presentan el estudio o suben el cartel del tema del techo. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Ahora, que es una, como lo dijera para decirlo de la manera más bonita, una flor en el ojal que se van a poner mañana, si eso ocurre así, porque es una necesidad de todos los funcionarios. Nosotros también nos ponemos a la par del funcionario con estas situaciones. Así como decimos que hay funcionarios que definitivamente no hacen lo que les corresponde, hay otros que dan más del 100 en esta municipalidad, y con esos también trabajamos. Y con lo de las demoliciones, es la verdad, el alcalde lo dijo en una sesión municipal, no lo dijo en una sesión municipal, que él no venía a demoler, y usted ha visto lo que ha pasado con los procedimientos. Se le ha dicho al alcalde, haga los procedimientos, y ha hecho nada. No le he informado al consejo de nada, no sé cuántas relaciones, de hecho, le ha pasado a la auditoría municipal, no sé cuántas denuncias han habido de empleados que han dormido el sueño y los gustos en sus escritorios. Entonces, ¿por qué voy a decir mentiras? Otro tema más, el que sacó también Oscar Torres, sobre el tema de la basura, ¿verdad? Que ahí, también, que no se sabe cómo se está pesando, como bien que la propia empresa, que recuerda, la basura es la que hace el pesaje y es la que cobra, ¿verdad? ¿Cuál es el control que tiene la municipalidad? Sí, efectivamente, eso viene desde hace días. Oscar, lo que plantea es comprar una romana. Yo soy del criterio de que no hay que comprar una romana cuando usted hace las cosas que corresponden. Si usted fiscaliza y hace los controles cruzados, como debe de ser, y existen los, no las bitácoras, porque ya no es tanto bitácoras, existen los informes técnicos. Así como nos presentan un informe técnico para el pago de la basura, nos debieran ya juntar el pesaje y el tonelaje con ese control cruzado y no basarse solamente en lo que la empresa hace. ¿Sabe por qué, Rodolfo? ¿Y por qué planteé esto? Y acogí esa, no la propuesta Oscar porque la hice yo, sino la línea de la idea de lo que planteaba el regidor, porque entonces vamos a hacer lo mismo que en el parque. La empresa viene y hace el diseño, monta el diseño, ejecuta la construcción, pero también es la fiscalizadora y vea la cochinada y la vergüenza que tiene el cantón de Grecia, la porquería que tiene de parque, gracias a una empresa sin vergüenza, que es la que se llevó los 150 millones de colones, siendo la empresa fiscalizadora y la misma porquería es la que tiene el distrito de San Roque en estos momentos con la plaza de puertos. Entonces, creo que no es justo que estemos devengando 700 millones de colones sin tener la claridad de cómo es que está ese pesaje y si está haciendo acorde. Porque la vez pasada, creo que doña Yesen, el día que vino, nos dijo que se hacían controles cruzados esporádicos y se hacían las visitas sorpresa. No es que no podemos hacer esos controles cruzados sorpresa, tiene que haber algo más estandarizado para poderle darse alimiento. Y el último tema, el tema del desfile de Navidad, no hay permisos de ingeniería de tránsito, se va a pasar por rutas nacionales y también el tema del parque, se está colocando el árbol, ni siquiera ha sido aprobada la certificación eléctrica por parte del Ministerio de Salud. Bueno, usted vio que ese documento lo planteé devolver, no será responsabilidad de este Consejo Municipal lo que pase con el tema de la Navidad, tendrá la administración que apechugar todo lo que esto conlleve. ¿Y son conscientes de que no usted cumple con eso? El marco legal, el mismo alcalde lo trajo la semana pasada y hoy nos está trayendo otra cosa totalmente diferente que por eso se le devolvió, porque el Consejo, lo que le autoriza al alcalde es que valore las rutas a seguir siempre y cuando aplique. Entonces, si el alcalde hace el desfile de la Simón aquí a Perimercados, lo va a hacer de forma ilegal igual lo del parque. Eso será responsabilidad de la administración 100% no del Consejo Municipal.